1 de enero y nosotros trabajando para traeros la última actualidad del FC Barcelona y como ya sabéis, mañana en el Camp Nou jugamos el primer partido del año contra el Real Club Deportivo Español. Lo hemos bordado en 2015, la verdad, hemos ganado un montón de trofeos, estamos primeros en la Liga con 38 puntos, con un partido menos, así que muy contentos de este año, pero ahora hay que mirar para adelante. Un nuevo año que empieza y esperemos mantener el nivel o superar las expectativas del año pasado. A ver qué pasa, esperemos que sigan así, pero bueno, ¿cómo llegamos nosotros? Llegamos muy motivados, la MSN ha batido todos los récords el año pasado, será difícil que se vuelvan a superar a sí mismos, pero ahora mismo la MSN está en su mejor momento. El centro del campo, pues como qué decir, Busquets también ha jugado un año espléndido, Iniesta, nuestro capitán, siempre nos guía muy bien y hemos disfrutado de Sergi Roberto, que este año ha subido para arriba como la espuma. También Sampra ha tenido sus minutos y la defensa, pues como siempre, piqué allí Jordi Alba y Alves y hemos visto muchas cualidades de Mathieu, Vermael en ha aparecido de vez en cuando y Bartra, que estaba allí la duda que si se vendía o no se vendía, pero al final parece ser que Bartra se queda en el Barcelona. Pero bueno, el 2016 viene con caras nuevas, como ya sabéis, Arda Turán y Alex Vidal se incorporan, no para este partido, pero para el de Copa del Rey, que también es contra el español, estarán allí, así que ya podremos disfrutar de las nuevas estrellas del FC Barcelona. ¿Este partido es importante para nosotros? Pues sí, porque hay que empezar el año con buen pie, hay que ganar estos tres puntitos y sobre todo a los esclavos del Madrid, que es que el español es así, son los que ayudan al Madrid para que suban adelante y a nosotros nos hace fastidiar un poquito, que ya ha pasado alguna temporada, que nos han quitado esos tres puntos que nos hacían falta para ganar la liga y... Hay que recordar que tenemos 38 puntos, pero con un partido menos, así que la ventaja todavía es alta, así que vamos a contar con esos tres puntos, creo que vamos a ganar el Sporting el día que se juega el partido, pero ahora nos centramos en el Real Club Deportivo Español, que es el partido que se acerca allá. Como he dicho antes, son los ayudantes del Real Madrid, siempre están del lado de los blancos y van a ir a por todas, yo creo que van a saltar al ataque, van a ir a por todas, van a intentar marcar, van a intentar ganarnos. Ahora tenemos un punto a favor, ya que sus cabecillas, sus cerebros del centro del campo, Víctor Sánchez y Cañas, se lesionaron en el último partido contra el Sevilla, en donde perdieron 2-0, así que ahí podemos ganarles bastante la posición del balón y también hay que tener cuidado mejor del delantero, de Felipe Caicedo, del ecuatoriano, que es un chico corpulento, bastante alto y puede darnos problemas dentro del área. También Marcos Asensio, que fue la incorporación de este año cedido por el Real Madrid. También tienen algunas incorporaciones buenas en defensa, como Ciani, hay que tener cuidado con él, pero bueno, yo creo que nosotros llegamos a un momento bastante más fuerte que ellos, ellos están en 13ª posición con 20 puntos. Yo creo que si van a ir a machacar es más que nada para que el Madrid se acerque a nosotros, más que para ganar ellos mismos los 3 puntos. Pero yo creo que si dominamos el centro del campo, ya que ellos lo tienen débil esta vez, podemos ganar sin ningún problema. ¿Entiendes? Así que vamos a hablar del once ideal, el once que creo que Luis Enrique debería poner en el campo para abatir a este equipo. En el camp, no. En la portería, ya sabemos que tenemos problemas con Ter Stegen, que no está muy contento por no haber participado en el muleadito de clubes, pero bueno, hay que seguir con la línea que hemos seguido hasta ahora, con Claudio Bravo en la liga. Y Ter Stegen ya tendrá sus momentos, todavía es muy joven, hay que tirar con la veteranía de Claudio Bravo. Ter Stegen lo está demostrando muy bien, que es un buen portero en la Copa del Rey y en la Champions, pero yo, en este partido, como es de liga, voy a ir con Claudio Bravo. En la defensa, ya me sorprendió un poquito, Luis Enrique dio descanso en el último partido a Jordi Alba, así que Jordi Alba esta vez sí que va a estar jugando, al igual que Dani Alves seguirá. Y en el centro, a Piqué, y voy a poner a Bartra, a ver si le dan alguna oportunidad, ya que Mathieu, Vermaelen y Mascherano jugaron, pues que descansen un poco, así que Piqué y Bartra en el centro defensivo. Un poquito más adelante vamos a jugar con Iniesta, que también descansó, así que Iniesta hasta full recovery. También Rakitic y voy a poner a Sergi Roberto, que descase también Busquetsch un poco, que se lo merece. Y en la delantera, pues ya no me la juego más, hasta que no haya otra incorporación que pueda ayudar un poquito a la MSN, me quedo con Messi, Neymar y Suárez, porque Munir y Sandro todavía no han llegado al nivel que esperábamos. Así que Messi será el que encarrile el ataque, Suárez el que destroce el área pequeña, y Neymar con su magia por la otra banda. Ese es mi once ideal. Y la predicción, pues yo creo que va a ser un partido bonito para empezar el año. Y ya que son los amiguitos del Madrid, vamos a meterle otra manita, ¿no? Un 5-0, por ejemplo, yo creo que es posible. Espero que Neymar marque un hack-trick para que suba un poquito la lista de Pichichi y dos de Suárez. Creo que Messi les puede ayudar a sus compañeros, porque el Cristiano Ronaldo se está acercando un poco a la tabla de Pichichis. Así que tres de Neymar y dos de Luis Suárez. Esta es mi predicción, chicos. Si vosotros tenéis alguna mejor, ponedla aquí abajo. No os olvidéis de suscribir al canal, seguidnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y nos vemos muy, muy pronto aquí, más ahora que nunca. Besito para todos.